Aquí en cabeza del General Martínez se ha venido trabajando en estos días, estos escasos tres días ya tenemos unos resultados supremamente claros. Hemos tenido 15 capturas en fragancia, 22 órdenes de capturas judiciales, se han incautado tres armas de fuego, al mismo tiempo se ha logrado recuperar un número importante de celulares, de 200 celulares, también se han hecho siete allanamientos a diferentes sitios de expendio de droga y por supuesto ha habido una incautación grande tanto de marihuana como de bazuco y mercancía recuperada en cinco de diferentes sitios por más de 22 millones de pesos en total y además más de 150 armas blancas que se han sido decomisadas a personas que han venido portando este tipo de armas blancas. Entonces podemos dar un parte muy importante gracias a ese trabajo que ha venido realizando con mucho esmero la Policía Nacional también aquí en Ciudad Bolívar. Y con todo el gobierno pues presto a ayudar y colaborar en todo lo que tiene que ver con las situaciones de tipo social, administrativo y económico de la zona de Ciudad Bolívar, la localidad de Ciudad Bolívar. ¿Cuál es el mensaje que se le plantea de parte del gobierno municipal dejar a la ciudadanía en Ciudad Bolívar? Bueno, lo que queremos nosotros es decirle a todos y cada uno de los habitantes de Ciudad Bolívar que aquí está el gobierno, tanto el gobierno nacional representado en sus instituciones como la Policía Nacional y representado en la institución del gobierno distrital porque tanto el gobierno nacional del doctor Juan Manuel Santos como el gobierno distrital estamos interesados de la mejor posibilidad de bienestar para una comunidad muy importante, casi 700 mil habitantes y una de las personas con importantes problemas sociales que tenemos nosotros la obligación de ir solucionando paulatinamente. ¿Cuánto tiempo quieren estar en esta zona apoyando con esta intensidad? Pues el señor alcalde lo que nos ha dicho claramente es que vamos a estar aquí y permanecer por lo menos por seis meses, pero en el caso concreto del señor alcalde utilizará esta semana y la semana entrante y muchas de las otras dependencias vamos a seguir estando aquí presente y si no todos los días por lo menos ir despachando uno o dos días a la semana como es la intención que espero yo poder despachar de diferentes zonas y una de las más importantes aquí va a ser Ciudad Bolívar. ¿Se puede decir que no solo en seguridad sino también se ha activado el comercio y las diferentes actividades aquí en esta zona? Pues lo que esperamos es que podamos comprometer los recursos del distrito y recursos nacionales para que se incentive fundamentalmente todas las actividades que tienen que ver con la producción y el desarrollo de la comunidad y el bienestar fundamentalmente de ellas. General, puntualmente con el tema de las ollas que ustedes han identificado ¿qué trabajo se está haciendo por parte de la policía para desmantelar estas ollas en la localidad de Ciudad Bolívar? Bueno, hemos hecho siete allanamientos precisamente ordenados por la Fiscalía General de la Nación para unos sitios reconocidos como expendios de estupefacientes. En este momento estamos identificando otros sitios para darle los argumentos a la Fiscalía con el fin de solicitar los respectivos allanamientos porque la comunidad debe entender que estas ollas, estos sitios de expendio de estupefacientes a ellos no se puede ingresar si no hay una orden de autoridad competente en este caso la Fiscalía, los jueces de la República. Aprovechamos para hacer un llamado a toda la comunidad que la gran mayoría de comunidades de esta localidad es gente buena, gente trabajadora gente muy responsable, gente con unos principios y valores muy bien arraigados que nos ayuden, los buenos somos más. Aquí está el gobierno en pleno, está el gobierno para atender todos los temas sociales y está la Policía Nacional que hace parte lógicamente del gobierno para atender todos los temas de seguridad, pero la seguridad es un compromiso de todos donde precisamente requerimos de mucha información, no solo en temas de microtráfico, donde están los criminales, los delincuentes que aprovechan sitios como esto para pasar desapercibidos, donde están las personas dedicadas a la extorsión, necesitamos saber si aquí hay comerciantes que vienen siendo extorsionados, toda la policía está aquí, inteligencia, policía judicial, gaula, infancia, adolescencia, todas las especialidades precisamente para atender de manera integral los temas de seguridad que aquejan esta comunidad. Este fin de semana general, ¿qué operativos plantean o si debido evidentemente al incremento de las riñas el fin de semana se plantea algo especial en Ciudad Bolívar? Bueno, tenemos planteado una intervención especialmente en todo lo que tiene que ver con discotecas, bares, clubes, para mirar cuál es la legalidad del funcionamiento de estos establecimientos y de la mano con la administración distrital, precisamente tomar las medidas que haya lugar para poder controlar. La gran mayoría de lesiones y muertes que presenta esta localidad se incrementan especialmente los fines de semana, producto del exceso en el consumo de licor y de la intolerancia que lógicamente el licor genera. ¿Cómo ha recibido la policía, justamente hablando del licor, la medida del distrito frente al tema de las tiendas y los establecimientos que venden medidas alcohólicas justamente que se restringió hasta las 9 de la noche? Es una medida sumamente efectiva. Las cifras lo dicen todo. Pasamos de 17 homicidios hace 15 días un fin de semana a 6 homicidios este fin de semana en esas localidades, de tal manera que lo que muestra la medida es que es efectiva para el control. Y aquí hay que hacerle un llamado precisamente a los dueños de establecimientos públicos. La seguridad es un compromiso de todos. Si tomando estas clases de medidas la administración distrital puede garantizar que se respeta la vida, que van a haber menos personas muertas y menos personas lesionadas, pues bienvenida la medida. Todos tenemos que sacrificar algo para preservar el derecho más sagrado del ser humano que es la vida.